Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía avanzan en las pesquisas del crimen de Darío David Alarcón López, de 38 años, quien murió en un procedimiento policial la noche de jueves en la carrera 5D del barrio Sicarare de Valledupar. Darío David Alarcón López, quien recibió tres disparos presuntamente a manos de un agente cuando enfrentó a varios miembros de la Fuerza Pública, luego que acudieran al llamado de la comunidad. Según información recordada por los habitantes, la víctima se encontraba en la citada dirección participando en un juego de azar. Donde al parecer protagonizó un altercado con algunos presentes, a quien supuestamente amenazaba con un arma de fuego que portaba. Por tal razón, algunas personas informaron al 123 y los uniformados hicieron presencia en el lugar. Alarcón López accionó un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 milímetros contra los policiales, a los que reaccionaron de la misma manera con el fin de neutralizarlo, impactándolo en tres ocasiones. Los moradores quedaron abismados al ver el cuerpo de Darío tendido en el concreto. Los servidores de la Policía Nacional rodearon la escena, mientras que en un equipo de paramédicos a bordo de la ambulancia, lo auxiliaron y lo condujeron hasta la clínica Santa Isabel, donde falleció al poco rato. Péritos judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de esta ciudad, donde llevaron a cabo la necropsia de rigor. El antes mencionado hizo parte de una banda de los costeños en la ciudad de Cúcuta, dedicada al hurto de residencia y, de acuerdo al reporte del sistema penal hora del acusatorio, tenía antecedentes por hurto calificado y agravado, fabricación y porte ilegal de armas de fuego.